El colectivo ostenta la condición martiana, aquí estudian 300 niños y niñas en los grados preescolar al sexto, muchos de ellos hijos y nietos de familias campesinas. Tenemos niños, más de 147 niños de familias que viven en baquerías, en cooperativas, en CCS, o sea las diferentes formas de producción que viven lejos de la escuela y que se transportan desde muy tempranito, desde las 6 de la mañana en carretones, porque esta escuela tiene las puertas abiertas desde las 6 y media de la mañana para recibir a nuestros padres y a nuestros niños. La influencia de este semi-internado en la comunidad es un hecho notorio, todos sus docentes y auxiliares pedagógicas hacen del saber y la enseñanza diarias verdaderos holgorios. Tenemos nuestra cobertura completa, ha incidido el papel de la familia, de la comunidad y creo que eso ha permitido que nuestra escuela esté dentro de las escuelas más bellas del mundo. Y es que en la Escuela Rescate de Sanguilí, todos se saben parte importante en la formación del futuro.